Música GeoGebreando es un blog que muestra un amplio espectro de recursos sobre geometría basados en la aplicación GeoGebra, que facilita la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El blog es un recurso que se le facilita al profesorado, que lo que hace es integrar la utilización de una herramienta que cada vez va adquiriendo un mayor potencial en el aula de matemáticas, que se llama GeoGebra, y lo que hacemos con esta herramienta es construir apples interactivas de forma que el profesorado pueda utilizarla en el aula de dos formas concretas. La primera de ellas es para explicarle algún contenido específico al alumnado en el aula y que el alumnado vea y pueda participar de esa appla interactiva, y la otra es poder tener un recurso con el que el alumnado resolver determinadas tareas que le ponemos. Aparece secuenciado para cada uno de los niveles, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y está estructurado por contenidos de álgebra, geometría, funciones, análisis y estadísticas. Lo que se me ocurrió, dadas las demandas que tenía en los cursos del profesorado, de la poca disponibilidad que puedan tener en muchas ocasiones, no solamente para aprender la herramienta, sino para después crear apples interactivas concretas para manejar con su alumnado en el aula, pues se me ocurrió dedicarle tiempo a crear apples interactivas con GeoGebra e incrustárselas en un blog, de forma que el profesorado esté en el lugar del mundo que esté, pueda utilizarla. Este blog recibe consultas desde todos los puntos del planeta, y a través del correo electrónico, el profesor puede colaborar aportando construcciones y plantear sus dificultades para el manejo de los applets interactivos. GeoGebra es una herramienta educativa con la que el profesorado puede conseguir recursos atractivos para sus clases, mejorando así el resultado académico de sus alumnas y alumnos.